Cuando mi esposo, él salió para el trabajo, se fue a las 7 y parece que venía con una hermana, venía a buscar algo aquí a la casa y ahí ese tipo lo atacó. Yo no sabía nada hasta que vino el de la corporación, que él me había dicho que iba a pagar algo hoy y él viene el de la corporación para que yo le abra la puerta para ver el contador que no se ve. Y él mismo fue que me dijo, doña, pero el dueño de esa casa lo mataron, está ahí tirado, ahí fue que yo me enteré. Ahí yo tuve que salir corriendo que estaba en bata, que en bata ahí con los perros que me ponen la pata, pues yo soy un amante a mi perro y a mi mata. Y no lo creía, yo fui a ver cuando lo había ahí tirado. Y Juan no se metía con nadie, Juan mejor le ayudaba a las personas si estaba enfermo, le compraba medicina, siempre él era así con la gente, no tenía problema con nadie. ¿Sobre el agresor lo conoces? ¿Qué dicen? Ese vino, lo que el barrio lo mandó a un barrio de Nueva York, no sé si tenía un año, dos años, siempre estaba ahí en esa casa blanca, siempre estaba ahí con dos perros, pero yo ni sabía que lo hacía. Allá había un señor que era mi amigo de Juan y cuando él llegó, él dijo que se iba de ahí porque él bajó a droga, no, él no lo iba a aguantar. Y se fue y lo dejó ahí, él estaba siempre ahí sentado. Pero ahora me dicen que el 26 de julio, que Juan pasó por ahí, él le dio muchas palabras a Juan y Juan es un hombre pasivo, Juan se queda tranquilo, yo le decía el sangre de maco. Y le dio que lo iba a matar y mira se le dio, lo mató a él. Porque Juan no me dio nada, ni le puso que ella ni nada porque Juan era así, Juan era violento, yo le decía tú eres sangre de maco Juan, porque la que es cosa así soy yo que me hacen cosas y me mortifico un poco por la injusticia. Pero Juan no. ¿Sabe por qué fue que lo amenazó en esa ocasión? Me dicen, me dijeron ahorita una persona que el 26 de julio, porque él se lo contó a esa persona y él me lo dijo, oye, y en el caso me lo dio. Yo, ¿cómo? Y él a mí no me decía nada porque Juan no me decía, porque sabe que yo me preocupo mucho, yo entonces, eso se me mete en la cabeza y no duermo, se me mete todo eso en la cabeza. Y no me lo dijo. Y yo le di a esa persona, pero Juan ni le puso que era ella, porque él le hizo una amenaza y le dijo que lo iba a matar. Y Juan no le puso que era ella. Y me dicen a una maestra que a la esposa también él, se puso con él, yo que iba a matar a alguien. Pasó Juan, lo mató a él. Y fue a machetazo, ay Dios. Ya tú sabes, yo que dependía de él, porque aunque yo sea profesional, que él sabe, que le di clases, que soy licenciada, pedagogía, su dimensión, biología y química. Yo, dependía de él, porque él era el que se movía, yo hacer, tuve cosas, él siempre, él es el que siempre hace todo, papeles, él es el que lo guarda, nunca me decía dónde guardaba papeles. Yo estaba preocupada por la célula, que no sabía dónde estaba, porque siempre andaba con ella ahí, la cartera y el celular ahí, y estaba yo ahí, se perdió. Y Dios me iluminó, y lo encontré en el bultico que él llevaba el agua y una avena para comerse, que no llegó al trabajo. Y ahí aparecieron los dos, el bultico, el bultico. Y yo le dije también a Juan, pero él lave ese bultico que ya tuvo para el trabajo. Y no me contestó. Hasta luego.